Música Bienvenidos al segmento Conoce Cañete Reciban el cordial saludo de nuestro alcalde, segundo Díaz de la Cruz de la Gerencia de Desarrollo Económico y la Subgerencia de Turismo Música El día de hoy vamos a conocer un destino turístico del Distrito de San Vicente Me encuentro en la Casa Hacienda Montalbán, así es que acompáñame a descubrir su historia Música Bueno, el día de hoy te voy a presentar La Casa Hacienda Montalbán, gracias por estar interesada en conocer un poco de la cultura de Cañete La Casa Hacienda Montalbán terminó su construcción en el año de 1787 Esa placa que ven ahí es la que conmemora la construcción, el término de la construcción de la Casa Hacienda Ahora, esta Casa Hacienda ha sido tan bien construida, tan bien diseñada Que en los últimos 100 años nada más ha resistido 3 terremotos De la década del 40, del 70 y del 2007 en este milenio Solo en estos 100 años, teniendo la Casa Hacienda Montalbán Casi 240, si no me equivoco, años de existencia Si nosotros nos damos la vuelta Vemos para aquí Todas esas casitas que ven ahí, esas puertas pequeñas de color rosado Antes eran los lugares donde vivían varias familias de esclavos Ya cuando es la etapa de la independencia, la etapa de la república Es que esas pequeñas casitas pasan a ser propiedades de los peones O de los trabajadores de la propia Casa Hacienda Está terminantemente prohibido de que la derrumben Y de que le cambien de color a la estética de esas casas Las únicas dos que están ahí es porque en el terremoto del 2007 Tuvieron mucho, mucho daño Y es por eso que ellas sí han podido renovar su propia fachada En la parte del lado derecho Podemos ver la antigua fábrica de la Casa Hacienda Montalbán La Casa Hacienda Montalbán se dedicaba mucho a la harina de trigo Y a la caña de azúcar Cañete era un productor nacional de caña de azúcar Vamos a conocer las instalaciones internas de la Hacienda Montalbán Solo con ingresar ya tenemos ese olor a añejo Ese olor a antiguo Ahora, yo quiero que vengas por aquí Y empecemos con esta cajita Esta caja de seguridad fue saqueada en la revolución o en la reforma agraria En el año 69 que fue la reforma agraria Ahora, las personas no pudieron llevarse por completo la caja de seguridad Por el peso que tiene Así que la tuvieron que dinamitar o la tuvieron que sacar con soplete Si, en la parte de acá Se dice que esta caja en su interior tenía joyas, tenía oro, dinero de la época Pero bueno, ya fue saqueada No se la pudieron llevar así que la dejaron aquí Fue una de las pocas cosas que se logró rescatar de la época De la reforma agraria Su firma y su número de documento ¿Por qué? Esto es algo que trasciende en el tiempo Y yo quiero comentarles esto ¿Qué hubiera pasado si hace 100 años Una persona hubiera tenido esta idea Y hubiera colocado la firma de todas las personas Que llegaban a visitar la casación a Montalbán O simplemente que llegaban a la plaza de armas Hoy por hoy tú buscarías De repente está el nombre de tu abuelo El nombre de tu bisabuelo, etc De aquí a 100 años Una persona puede ver este contexto Y puede ver su antepasado Esto es legado cultural Esta silla es una réplica No es la original ¿Sí? Es una réplica de las que había aquí más o menos Y ojo Esta parte de acá En las sillas antiguas En las sillas antiguas Siempre va a estar el escudo familiar De la familia que ha estado viviendo en el lugar Este escudo de repente no le pertenece a nadie Porque simplemente es una réplica o una remembranza Pero siempre va a estar el escudo familiar aquí O en la parte de acá atrás Por eso siempre está el dicho que dice Tu familia te va a respaldar Porque está en el espaldar de la silla Jamás el escudo va a estar en la sentadera Esta habitación es una de las más ventiladas Abren las ventanas allá Abren la puerta Abren el balcón Se siente un aire fresco No necesitaban En la antigüedad No se necesitaba ventilador o aire acondicionado Simplemente con tener un lugar alto Porque la casa Hacienda Montalbán está en un lugar alto Están ventanas grandes El techo está bien alto Pueden tener y ahorrarse suficiente luz Por así decirlo Como hemos podido ver La casa Hacienda Montalbán Tiene instalaciones muy interesantes Como esto Que en algún momento fue una biblioteca Tiene una hermosa vista panorámica hacia el jardín También la casa Hacienda Montalbán Cuenta con un hermoso jardín Que esconde algunos datos curiosos Donde ven ese pequeño adorno de porcelana En el medio Ahí se encontraba una pileta de bronce Que hace unos 10, 12 años Fue robada, sustraída Y por unos ladrones que se la llevaron Por el tema de fundirla Y luego vender sus partes La otra pileta que se salvó Fue la que está en el jardín principal Si, esta es la piscina Pero no cualquier piscina Esta es una piscina hecha de Mármol Esta piscina es hecha de mármol Ahora, ¿por qué las piscinas de la actualidad No utilizan mármol? Porque es muy caro Y otra cosa Que el mármol Las piscinas de ahora Tienes que echarle mucho desinfectante Mucho cloro De cada cierto tiempo Las piscinas de mármol no Porque sus propias sales minerales Hacen que el agua se comience a purificar Esta es la otra pileta que les había comentado Esta pileta tiene ya Desde el año 1787 Es de Bronce Y esta pileta es funcional Todavía funciona El detalle está en que cuando la rescataron La parte superior se encontraba en el lado de allá Y la parte inferior se encontraba en este jardín de aquí La tuvieron que rescatar Porque también iba a ser saqueada Las campanas son muy importantes Para todas las haciendas ¿Por qué son tan importantes las campanas en las haciendas? Porque las campanas servían Para decirle a las personas Es hora de comer Hora de descansar Hora de levantarse Hora de dormir Esta campana es del año 1852 Así es 1852 Y se la brindaron a Bernardo Por su nomástico Por su cumpleaños En la casa hacienda Montalbán existían tres cañones Tres cañones de este mismo estilo Se utilizaban para la defensa de la casa hacienda Montalbán De los posibles piratas Porque recordamos que el mar se encuentra muy cerca Pueden desembarcar en Playa Hermosa Podían desembarcar aquí en Cochahuasí Y acercarse Y esto servía como defensa de la casona De la casa hacienda Montalbán Descubramos ahora la planta inferior De la casa hacienda Montalbán Estamos exactamente Más o menos debajo De ya de los cuartos De la casa hacienda Montalbán Imagínense Estábamos caminando por todos estos lugares Esta es la parte más importante de la casa ¿Por qué? No tan solo porque sostiene una viga Que está conectada directamente con la sala de espera O el hall que le habíamos mencionado Sino porque este tronco Está sembrado muchos metros abajo ¿Qué quiere decir? Que cuando la casa hacienda Montalbán Solo era chacra y campo Este tronco estaba Cuando la casa hacienda Montalbán Fue construida Este tronco estaba En su apogeo Aquí estaba En su declive Aquí está Y posiblemente Este Este en su colapso Por eso para mí Esta es la más importante Esta es la La resistencia Por la historia Porque todo es Todo lo esconde Imagínense Yo golpeo este tronco Y ni siquiera se escucha que está corriendo No Se escucha que está corriendo este Lo que son las polillas O sea La resistencia que tiene Cuenta la leyenda Que el túnel que está allá Se dirige al Castillo Unano El túnel de la izquierda Se dirige a la Casa Hacienda Arona Y el de la derecha Se dirige Hacia el mar Se dice que estos serán túneles de escape Pero también túneles de tráfico De esclavos Algunos mencionan De que no son túneles Son simplemente conductos Para las tuberías Que hay aquí Pero Cuentan otras historias De que había mucha conexión Entre la Casa Hacienda Arona Con la Casa Hacienda Montalbán Y el Castillo Unano Por la amistad que había Entre sus dueños Tanto Bernardo Higgins Hipólito Unano Y Hipólito Unano Junior O sea El hijo de Hipólito Unano ¿Sí? Este túnel ha sido sellado Por seguridad Porque llegado a un punto El oxígeno hace falta El de la izquierda Llega por lo menos Hasta unos 40 metros aproximadamente No dejo ingresar a los demás Más adentro ¿Por qué? Porque hay murciélagos Y el del lado derecho Es demasiado pequeño Uno hay que estar Este Entrando pero agachado Ahora Yo quiero que ustedes Su mente Imaginen un poco Este túnel Fue para tráfico De esclavos Y si fue así Los esclavos aquí Caminaban en fila india Uno detrás de otro Encadenados Heridos A veces sin ropa Hombres, mujeres Y niños Imagínense caminar 4, 3 kilómetros En oscuridad Porque ahorita tenemos luz Pero en ese entonces En oscuridad Con heridas Si a veces Una persona Estaba demasiado Débil Se dice que al fondo Más adentro Como a unos 200 metros Había un pequeño salón Donde podían Ahí descansar un poquito Al esclavo Posiblemente Le cortaban la mano Para seguir avanzando Y luego recogerla O recoger su cadáver O sea La esclavitud en el Perú Si bien es cierto No fue tan profundizada No fue tan Tan dura Como en el norte Del continente Como en Estados Unidos Como en Canadá Como en México Aquí también se acrecentó Hubieron sí Patrones dueños Muy buenos Pero también hubieron Muchos que eran sádicos Y la historia Siempre hay que recordarla Tenemos un legado cultural Si no hubiese sido Por esos esclavos No tendríamos Lo que tenemos hoy ¿Sí? Muy bien Ahora sí Demos media vuelta Y salgamos Desde el balcón De esta hermosa hacienda Damos por finalizado El segmento Conoce Cañete Te invito A conocer por ti mismo El encanto De la hacienda Montalbán Síguenos En nuestras redes sociales Para conocer Lo mejor de Cañete Sigamos cuidándonos Cal� ... La... De esta hermosa hacienda